Agregar encabezado y pie de página Las publicaciones extensas suelen incluir datos sobre el autor, el título y el número de página en la parte superior e inferior de cada página. Esto se logra configurando el pie de página y el encabezado. Abre un documento en blanco y sigue estos pasos para agregar la cabecera. Ve al menú Insertar y selecciona Encabezado y pie de página. Elige la opción Encabezado. Selecciona el encabezado en blanco. Borra el texto y escribe un título para el documento. Presiona la tecla de escape para salir del modo edición. Agrega un salto de página presionando al mismo tiempo las teclas Control y Enter. Observa que en la siguiente página se repite el texto que has ingresado como encabezado. Repite la acción una vez más para agregar otra página y comprobar esta función. Para agregar un pie de página, abre el menú Insertar y selecciona Encabezado y pie de página. Elige la opción Pie de página. Selecciona el pie de página en blanco. Borra el texto automático y escribe tu nombre. Desplaza las páginas del documento para comprobar que el pie de página se actualizó en todas. Adicionalmente, agrega el número de página siguiendo estos pasos. En el menú Insertar, selecciona Encabezado y pie de página. Elige Número de página. Selecciona la opción Principio de página. Presiona la tecla de escape para salir del modo edición. Desplaza las páginas del documento y observa que las páginas se numeran automáticamente. La mayoría de los proveedores de software incluyen estas funciones en la barra de herramientas del procesador de textos con ligeras variaciones o disposiciones.